La carrera popular solidaria Andalucía La carrera popular solidaria Andalucía El tema es que estamos atravesando el desierto En el tema de la crisis Estamos organizando una serie de eventos Para recaudar fondos A ver si este verano Podemos traer algunos niños más del año pasado Y la cosa se está poniendo bastante difícil Están subiendo el billete del avión La participación en algunos eventos Pues la consecuencia de la crisis Ya es bastante eficiente Y bueno pues nosotros hemos pensado Que este año Quien mejor podría presentar la carrera Como Madrina Amacarena Que es el de Jala de Fratero y Deporte Y también deciros que La carrera es una manifestación más En contra de la situación Donde está el pueblo sagrado Y le pediríamos también a los gobernantes Que esto hay que tenerlo en cuenta Y que fue una provincia nuestra Y que llevan 40 años Padeciendo La inclemencia del tiempo Y la imaginación Y lo que pediríamos es Que se celebre más carreras Pero que se celebre el referendo Y en primer lugar Agradecer la colaboración Del Ayuntamiento de Linares Porque sin la Concejalía de Deportes No podríamos organizar esta carrera Y al sexto año Porque gracias a ello Lo que es la cartelería Y los trofeos y los dorsales Están pagados por la Concejalía de Deportes Y el Ayuntamiento de Linares La verdad que no se podría hacer esta carrera Porque el presupuesto es Prácticamente el presupuesto es cero de esta carrera Es la sexta edición Y esta carrera sale Para ayudar a miles de niños Y miles de familias Que están viviendo en el desierto de Sáhara Y también para que vengan en vacaciones en paz En 2014 Y vamos a hacer una recogida de alimentos Para las familias más necesitadas De aquí de Linares Para el Banco de Alimentos Ese mismo día de la carrera Se celebra el día 27 de abril A partir de las 10 y media de la mañana En el nuevo recinto ferial Con salida y meta En el Parque Mariana Pineda Donde está la fuente La primera carrera sería Categorías cadete Junio Senio Veterano Y discapacitado Y el circuito sería Aproximadamente 8 kilómetros Se saldría a la altura Del Parque Mariana Pineda Donde está la fuente Se sube hacia arriba Se llega hasta Se sale por la Puerta Grande de Hierro De la puerta principal del recinto ferial Se va hasta el Cruz 79 Se baja por el Paseo de Linarejo Margen derecho Plaza de Santa Margarita En Julio Buré Calle Tetuán Zona Safa Plaza Niva y Milce Gran Avenida de Andalucía La Cabria Se gira en la Mediana Gran Avenida de Andalucía Plaza de Ayuntamiento Pasaje del Comercio Corredera San Marcos Paseo de Linarejo Margen derecho Se llega hasta El Cruz 79 Y se entra otra vez Por la Puerta Principal de Hierro Y se llega a meta Esos son los 8 kilómetros Y trofeo a los 3 primos De cada categoría Se van a dar refrescos Se van a dar regalos La inscripción es más que 3 euros Y se pueden inscribir AmigosSajalinares ArrobaGesMais.com Información a los teléfonos 620 19 80 24 Y en el 953 65 25 27 Queremos decir que Esta carrera Va a haber también Atracción hinchable Va a haber animación Disney Va a estar Mickey Mouse Va a haber una paella solidaria Va a haber también Tómbolas Y va a haber una feria infantil Que empieza el día 25 Por la tarde A partir de las 6 de la tarde Y el día 26 por la tarde A partir de las 6 y media Va a haber un encuentro de baloncesto Con dos equipos femeninos Y equipos también de peque Y a partir de las 8 y media Va a haber una velada flamenca A fuerza Itaco Que es de Vienen de De Villalgordo ¿Vale? Y el mismo día de la carrera Hay una paella solidaria Las categorías Benjamín Alevín Fantí Serían a continuación Y hay una carrera también de peque Estamos haciendo las inscripciones Por los colegios Y la verdad que Ahora actualmente Hoy al día de hoy Ya tenemos más de 1300 inscripciones Y quiero decir Como Algo importante En esta carrera Para ser una carrera Que llevamos más que 6 años Y la que hemos consolidado Como a nivel internacional Contamos con la confirmación De Kadija Cali Que es atleta Que ha sido campeona De Marruecos De campo a través Y ha sido internacional Y va a estar aquí Tenemos la confirmación Del club de Fondo de la Cabria El club atletismo Unicaja Del club de Pegalajá Del club de Bailén Atletas de Córdoba Y allá me confirmaron La participación De varios atletas De Valencia también Del club Del club de Valencia De que club Ahora ya no Ya se me ha olvidado Pero es un club de Valencia Que va a venir También Y ya pues Que Una Yo pediría pues Que el apoyo De todas De todas Las participantes Que Que vamos a tratar Lo mejor posible Y decir también Que tenemos servicio De parking Al lado de la fuente Mariana Pineda Y también Servicio de ducha En el parque de San José Y Y Que vamos a tratar Gracias por ver el video.